Hola, ¿qué tal? Lee con atención la oración que proponemos como modelo de análisis. Ese asunto nos es muy perjudicial en estos momentos. ¿Sabrías contestar si una oración atributiva puede llevar en el predicado otros complementos distintos del atributo? ¿Sabrías? Fíjate que el objetivo de este vídeo es comprobar que el atributo es compatible con otros complementos, ya sea el complemento indirecto o circunstancial. Unos serán argumentales, otros serán no argumentales. Aunque estudiaremos estas funciones más adelante, aquí vamos a sintetizar los rasgos principales para reconocerlas. Comenzamos viendo las características del complemento indirecto, que es aquel sintagma, aquella función que expresa a quien se beneficia y perjudica de la acción del verbo. Acompaña a verbos predicativos y atributivos. Es un complemento argumental, por tanto, es necesario la estructura del predicado. Se puede construir normalmente con sintagmas preposiciones o construcciones preposicionales encabezadas por la preposición A. Se sustituye por los pronombres LELES. En caso de que el complemento indirecto esté también sustituido por un pronombre, entonces aparecerá el pronombre SE. Puede aparecer duplicado, cuando en este caso el complemento indirecto, el pronombre aparecerá delante del verbo y luego aparecerá el complemento indirecto léxico tras el verbo. Y finalmente, también podemos enfatizarlo, aparecerá entonces en posición temática y el sintagma preposicional léxico y en medio de ambos aparecerá el pronombre LELES como marca de desplazamiento. El complemento indirecto es circunstancial, sin embargo, es un complemento adjunto, no es un complemento necesario, es optativo. Puede aportar significado de lugar, tiempo, modo, cantidad, instrumento y causa. Además, se incluye, yo suelo incluir las modalidades racionales y los niveles que estamos haciendo para la ESO y para primer subdesillerato. Nunca se deja sustituir por pronombre átonos y puede aparecer como sintagma verbial, nominal o preposicional, nunca como sintagma adjetivo. En caso de que aparezca un sintagma adjetivo cumpliendo la función del complemento circunstancial, es que el adjetivo está adverbializado. Podemos encontrarnos más de uno dentro de una relación, acompañando al mismo verbo, y la posición es libre. Finalmente, puede aparecer el complemento circunstancial o un sintagma parecido al complemento circunstancial que expresan las mismas nocenias semánticas al principio de la oración y tras una pausa. Entonces, lo vamos a analizar como un elemento periférico de la oración. Empezamos con nuestra oración. Ese asunto nos es muy perjudicial en estos momentos y debajo de cada palabra escribimos la categoría morfológica a la que pertenezca. Así, ese es un adjetivo demostrativo, asunto sustantivo nos pronombre, es verbo, muy adverbio, perjudicial, adjetivo en preposición, estos adjetivos demostrativos, momentos, sustantivo. Como hemos visto que hay un solo verbo, repito, y tenemos solamente un sintagma nominal, eso lo vamos a ver más adelante, que puede concordar con el verbo y que no lleva preposición, entonces ya estamos dispuestos a separar el sujeto y predicar y establecer el nivel de la oración. Sintagma en el sujeto, ese asunto, sintagma verbal atributivo nos es muy perjudicial en estos momentos, todo en todo es una oración simple y bimembre. Fíjate en el sintagma ese asunto, es el único sintagma nominal sin preposición de la oración, tendríamos aquí un sintagma adjetivo, vuestro núcleo un adjetivo, aquí tendríamos un sintagma posicional que veremos después la dependencia que tiene sobre el adjetivo, pero va encabezado por la preposición en, por tanto ninguno de los dos puede ser sujeto. En efecto, es el único que concuerda en número y persona, este asunto no es tercera persona del singular, este asunto tercera persona es tercera persona, estos asuntos no son tercera persona del plural, tercera persona del plural. Separamos y analizamos los constituyentes del sujeto, que solamente está compuesto de dos elementos, el núcleo que sería asunto sustantivo y el determinante ese. Separamos ahora los constituyentes del sintagma al predicado y los analizamos, indicamos cuál es el núcleo, el atributo y los demás complementos si lo hubiera. El núcleo va a ser el grupo copulativo, tendríamos un sintagma adjetivo, lo es, va a ser el atributo y el resto de los elementos lo veremos más adelante. Muy bien. Nos, sintagma nominal complemento indirecto, podemos sustituirlo por el es, lo veremos más adelante. En estos momentos, construcción preposicional complemento de circunstancia de tiempo y el elemento fundamental e imprescindible en una relación atributiva, sintagma adjetivo o atributo. Fíjate que este asunto lo es para nosotros en estos momentos. Luego entonces, muy perjudicial, se sustituye por lo neutro, sería el atributo. Además, muy perjudicial, es un sintagma adjetivo, núcleo va a ser un adjetivo, que concuerda en género y número con el sujeto. Asunto, tercero, o sea, asunto sería macro y singular, perjudicial es un adjetivo de una terminación y por tanto no tendría género, pero sí, sin número, que es singular. Señalamos las categorías y las funciones internas del atributo, que sería el núcleo perjudicial y luego un cuantificador, sintagma adverbial, núcleo muy. Procedemos a analizar el complemento indirecto, que en realidad está formado solamente por el primer personal, núcleo nos. Fijaos, también es importante este detalle, porque nos pudiera aparecer un dativo con no concordado. Esos dativos, esos complementos que solamente me aparecen con la forma metese, no sosé, nunca, con le les, y que en este caso, al ir no concordado, expresaría, expresaría, o indicaría, o iría referido a, no el sujeto, sino el hablante. Porque algo que lo que se dice del sujeto afecta a ese hablante, efectivamente, es muy perjudicial en este momento el asunto para nosotros. Pero fijaos, aunque esto parece que es un dativo de interés, un dativo no concordado, perdón, fijaos que sí que podemos estudiarlo por le les. Este asunto les es muy perjudicial en este momento, solamente tendríamos que tener otra referencia personal. Por tanto, debemos reconocer que es un complemento indirecto normal y corriente. ¿De acuerdo? Tras analizar el complemento indirecto, señalaremos ahora los constituyentes y las funciones del complemento circunstancial. ¿De acuerdo? Sería una construcción preposicional complemento circunstancial de tiempo, porque está encabezada la preposición en, que actuaría como enlace sin tama nominal término de la construcción preposicional. Formado, a su vez, por un determinante y un núcleo. Observa que es un sintasma preposicional que no se puede sustituir por ningún pronombre, átono y que expresa una circunstancia de tiempo, además de un elemento optativo. Este asunto nos es muy perjudicial, es decir, no se puede sustituir por ningún pronombre, yo no puedo decir lo o la para este sintasma. Expresa tiempo y podríamos eliminarlo. Este asunto nos es muy perjudicial. Terminado la análisis de todos los elementos, ya podemos definir la oración. Aunque no aparece aquí, ahora va a aparecer cuando le demos efectivamente. Aquí ya está la oración definida, oración siempre, mi membre, autobutiva, enunciativa, afirmativa, y los elementos que han quedado por ver, sin enlace, sin dar un al término, determinante y núcleo. Muy bien. En este vídeo, como has podido comprobar, hemos analizado oraciones copulativas en las que junto con el atributo aparecen otros complementos, como el indirecto y el circunstancial. Hemos adelantado algunos criterios para reconocer el complemento indirecto y el circunstancial. Y además hemos adelantado algunas diferencias entre el complemento indirecto y el dativo no concordado. Todos estos elementos se verán más adelante con ejemplos específicos. Muchas gracias por todo y antes de finalizar, recordar un poco los metadatos para poder localizar bien este vídeo y sobre todo la biografía que he seguido para confeccionarlo. Muchas gracias y hasta otro día.